Somos las limpiadoras en Metro de Sevilla. Limpiamos estaciones, limpiamos trenes en la noche, la vía, la arena que sueltan los trenes, el sistema de frenado también la limpiamos. Por eso es nuestra reivindicación, porque limpiamos cosas que nuestro convenio no recoge, ni recoge la peligrosidad de lo que estamos haciendo, ni recoge las labores que estamos haciendo. El primer año limpiábamos solo las estaciones, lo que pisa el usuario habitual, pero al cabo ya del año pues empezaron a meternos vías, pozos de ventilación, cuartos técnicos y la verdad que esto no viene en nuestro convenio, porque nuestro convenio es de edificios y locales. Hacemos de todo un poco, también limpiamos luminaria, nos tenemos que subir en escalera, tenemos muchos trabajadores con discapacidad sensorial, otros psíquicas y yo soy física, yo tengo una discapacidad del 33%. Hay un producto que es cancerígeno, que es la arena sílice, que es lo que lleva el frenado de los trenes. Hay personas que incluso les falta medio pulmón y están tragando este tipo de productos cancerígenos, la verdad. Los compañeros de la noche están quitándola, que hasta el mes de febrero, que le han puesto los EPIs adecuados, pero llevamos 14 años limpiando los pechos descubiertos. Y nosotros en la estación lo respiramos, está en el ambiente, cada vez que viene el tren. Hay muchas compañeras que tienen asma desde que están trabajando aquí, asma crónico, un asma bastante importante. Pedimos una vigilancia de la salud adecuada y específica para lo que estamos haciendo entre la arena de sílice cancerígena, a los que lo recogimos, a los que lo están haciendo y del seguimiento posterior, aunque la relación laboral se haya terminado. La empresa nos dice que los niveles de lo que es el polvo en suspensión están por debajo y luego nos venimos a enterar por otra documentación que realmente estaba por encima. Aquí en Metro, casi todas las que tenemos discapacidad, trabajamos, somos las que tenemos más y más horas. ¿Por qué? Porque a la empresa le sale gratis el trabajador. Quiere decir que el Estado paga una subvención por contratar a ese trabajador. Entonces debería de mantenernos en condiciones y no explotarnos como nos tienen. Es que ganan dinero con nosotras, ganan mucho dinero con nosotras, con la discapacidad. Nos han dicho que nos olvidemos de peligrosidad, de toxicidad, que nos olvidemos. Una vez a la semana tenemos una inspección de trabajo donde no se nos ven las manos porque vamos corriendo. Se nos exigen muchas estaciones al cabo del día para hacerlas. Por lo menos que la salud, que nos mida un poquito en prevención. Que nos aporte una calidad en la seguridad, trabajo y también en el deporte económico. Hay muchas familias que dependen de todo el sueldo de este mes y la verdad es que el Unión no brilla por su cometido en el tema económico. Y es que tenemos derecho a que nos paguen dignamente. Debería de mirar un poco más por esos trabajadores que realmente son los que le hacen el trabajo y encima gratis. Hay compañeras que están con contratos precarios de 15 horas, 18 a 20, a 30. Yo, por ejemplo, llevo 15 años aquí y todavía no tengo jornada completa. Esta es la primera concentración. Queremos hacer concentraciones una al mes y la huelga, pues sí, en feria. Es donde más daño hacer la limpieza del metro, en feria. El Unión vulnera nuestra salud, nuestros derechos y nuestras vidas.